Ya no llores más por ella, que no vale la pena Que estés sufriendo por verla, y hasta te quieras matar Solo te hizo un gran favor, al marcharse de tu vida Ya verás que la olvidas, aunque ahora te siede el dolor Yo te comprendo muy bien, sé lo que duele, lo sé, una traición Se siente mal, yo lo sé, que te abandonen, lo sé, por otro amor Hoy te voy a confesar, que ella me dejó, para irse contigo Alguien así me lo dijo, no vale la pena Ya no llores por ella Solo te hizo un gran favor, al marcharse de tu vida Ya verás que la olvidas, aunque ahora te ciegue El dolor Yo te comprendo muy bien, sé lo que duele, lo sé, una traición Se siente mal, yo lo sé, que te abandonen, lo sé, por otro amor Hoy te voy a confesar, que ella me dejó, para irse contigo Alguien así me lo dijo, no vale la pena Ya no llores por ella ¿Qué pasa? No llores por ella, que ella me dejó, para irse contigo ¿Qué pasa? No llores por ella, que ella me dejó, para irse contigo